Donde dije digo, ahora digo Diego Nos inventamos impuestos para sobernar los sueldos Con los que eran enemigos, ahora nos vamos de putas Y la factura la pagan los pringados que nos votan Donde dije digo, ahora digo Diego Nos inventamos impuestos para sobernar los sueldos Soy un político, un error genético Una cagada de Dios, el hijo puta por definición Soy un político, un error genético Una cagada de Dios, el hijo puta por definición Soy un político, un error genético Un error genético, el hijo puta por definición Un error genético, el hijo puta por definición Soy un político, un error genético Una cagada de Dios, el hijo puta por definición Soy un político, un error genético Una cagada de Dios, el hijo puta por definición Soy un político, un error genético Una cagada de Dios, el hijo puta por definición Soy un político, un error genético Una cagada de Dios, el hijo puta por definición ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.